Con el objetivo de mitigar la pobreza por medio de la educación y el deporte, la Secretaría de Desarrollo Social Federal puso en marcha la campaña Fútbol por la Inclusión, teniendo como sede la Casa del Adolescente del DIFE Estatal, en donde se estimulan a jóvenes de entre 15 y 21 años que no han terminado su secundaria a que terminen sus estudios en un campamento que tendrá una duración de dos meses. El delegado de la sede Sol, Otto Granados Franco, explicó que los 90 jóvenes que se han inscrito en esta campaña recibirán regularización académica, alimentación y clases de fútbol de manera gratuita. Comentó que además de concluir con su secundaria, el alumno más destacado podrá representar al Estado en un partido de fútbol que se realizará en la Ciudad de México en las instalaciones, en donde se preparan los deportistas olímpicos con todos los viáticos pagados. Con el incentivo del deporte, pero sin perder de vista que la prioridad es la educación, brindar a los jóvenes la posibilidad de terminar su secundaria en un periodo de prácticamente nueve semanas. Comparando con tres años que dura la educación secundaria, pues yo creo que es un incentivo muy importante para que tengan una herramienta más con la cual puedan ir quemando etapas en su desarrollo personal y profesional. No lo de hecho en el saco roto, este tipo de programas normalmente se aplican, pero luego se va perdiendo el interés. Entonces la intención también es que se comprometan a poder cumplir con todo lo que conlleva el programa a través de las actividades deportivas. Por su parte, el director del Instituto del Deporte, José de Jesús García Campos, señaló que el deporte siempre ha ido de la mano con la educación, por lo que reconoció el trabajo de los involucrados en este proyecto, al tiempo que se mencionó orgulloso de colaborar con esta noble causa. Esto nos permite ver que los jóvenes de las colonias están listos para poder llevar a cabo una vida sana. El deporte les da la oportunidad de crecer, de ser muy buenos estudiantes. Yo les digo que si ustedes se abocan a terminar su secundaria, posteriormente siguen su bachillerato, y después la universidad les da grandes oportunidades. Nosotros tenemos ahorita en el Instituto del Deporte la primaria, la secundaria y el bachillerato del deporte, el cual les puede dar la oportunidad también a ustedes para cuando terminen su secundaria poderse integrar al bachillerato del deporte. Cabe señalar que se efectuará un torneo con representantes de cada uno de los estados y los 16 más sobresalientes podrán asistir a un campamento deportivo en España para convivir con los integrantes del club de fútbol atlético de Madrid. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Adrián Martínez.